¿Dónde voy a especificar su nombre? Ah, no, es que mi vida está presionada. Ah, ya. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del coloquio de matemáticas de la Universidad de los Andes. Hoy tengo el gran placer de presentarles a Anneli Villamizar, de la Universidad de Swansea, en Inglaterra, que nos va a contar sobre espacios de funciones polinomiales a trozos sobre complejos poliédricos. Entonces, Nelly, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al espacio y la pantalla es toda tuya. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pues acá puse el título, está en inglés, pero es básicamente lo mismo. Lo que quiero explicarles es un poco lo que yo hago. Hay cosas que voy a tratar bien en general y si tienen alguna pregunta o les interesa alguna de las cosas que voy a decir o hay algunas preguntas abiertas, me encantaría que me escriban un correo y podemos charlar sobre el asunto. Este tema, este tema en particular lo estoy trabajando con Michael Di Pascuale. Él es un postdoc en Colorado State University y pues bueno, aquí les voy a presentar lo que vamos a hacer. Si se para la presentación me cuentan y miramos qué hacer. Primero que todo les voy a decir que son splines. Me imagino que no hay gente que haya trabajado en eso. Si hay, porfa, cuéntenme. En particular, pues estoy interesada en la gente en Colombia que trabaja en esto. Pero bueno, los splines entonces son funciones polinomiales a trozos, como les dije, en el título en español. Y pues aquí lo que tengo es un ejemplo bien particular cuando tenemos funciones polinomiales en una sola variable. Entonces lo que pasa es que queremos tener una partición. En este caso podemos considerar este intervalo que tengo ahí, el AB. Y tenemos la partición más simple que se nos puede ocurrir es simplemente partir ese intervalo en dos. Y lo que queremos es considerar todas las funciones que se pueden definir teniendo un polinomio por acá y otro polinomio por acá. De tal manera que cuando esos polinomios los evalúen en este punto C, la función sea globalmente continua. Esos grados de continuidad como los que tenemos acá. Bueno, este es un ejemplo. Tengo ahí, esta es la función X, es un polinomio en este intervalo. Y en el otro intervalo es cuadrática, pero se juntan ambos de una manera continua. Si uno tiene polinomios, entonces uno puede pensar también que puede tomar la derivada. Entonces si tenemos el ejemplo anterior y derivamos y derivamos X, vamos a tener esta primera parte acá, que va a ser una constante. Y la otra era una función cuadrática, entonces cuando la derivamos pues tenemos una función lineal. Y en este caso, de pura casualidad, también nos da continua, pero se pueden imaginar ya si derivamos la otra vez, la segunda vez, como tenemos el grado máximo que tenemos allá es grado 2. Y aquí teníamos grado 1, ya esto no va a ser continuo. La idea es que a mí me gusta que las funciones sean lo más continuas que se pueda, o que si yo quiero darle cierto grado de continuidad, que es esta R que va a aparecer por todo el camino, vamos a fijar un grado de continuidad y yo quiero que las funciones hasta ese orden de derivar, de tomar las derivadas, sean continuas. Para cuando uno trabaja con polinomios en una sola variable, pues mirar cuál es la condición que deben satisfacer estos dos polinomios, pues es muy fácil. Uno puede usar el teorema del factor y simplemente dice, ok, si yo quiero que cuando tome la diferencia entre los dos polinomios, aquí en el punto de la partición de este intervalo, yo necesito que la diferencia de esos dos polinomios, pues sea divisible por el X menos C, el C era acá el puntico de la mitad, y quiero tomar la potencia R más 1 porque yo quiero que la continuidad vaya hasta la erésima derivada, ok. Esta notación que tengo aquí con los angles, con esto, esto designa el ideal, entonces uno puede pensar que en realidad lo que quiere es que la diferencia de los dos polinomios viva en un ideal, y el ideal va a estar generado por una línea, por una función lineal a la R más 1. Esto es en una sola variable, lo que a mí me interesa más es ir a dimensiones más altas, entonces la definición es la misma, solamente que ahora vamos a considerar cosas un poco más complejas de cómo se van a dividir, entonces por ejemplo podemos considerar cosas acá como la que tenemos en R2, y vamos a considerar cualquier tipo de partición, en esta charla las únicas particiones que yo quiero considerar son aquellas que van a estar, que dos de las caras máximas se pegan siempre en una cara de dimensiones, de codimensión 1, es decir, yo no quiero que por ejemplo, si acá hay un triangulito, que el otro triangulito se pegue con este, con solamente un punto, yo quiero que uno pueda ir caminando de un triángulo a otro pasando por ejes, y si vamos a unir a una dimensión más grande, yo quiero pasar de un tetraedro a otro traspasando un triángulo, o también vamos a tener otras cosas que no necesariamente son siempre tetraedros, pero otras cosas, otros poliedros, ¿cierto? Listo. Vamos a considerar entonces todas las funciones polinomiales a trozos que se puedan definir sobre este tipo de particiones, y esas las vamos a llamar nuestros splines que están acá. El R siempre va a designar la suavidad con que yo quiero que todas esas funciones globalmente se junten, y lo que yo quiero es que la restricción, aquí lo puse solamente en dos variables, pero puede ser en tres o dependiendo de dónde está el complejo simplicial o el complejo poliédrico, siempre quiero que esas funciones sean polinomios. ¿Listo? Si nosotros consideramos solamente las funciones polinomiales y no nos ponemos a pensar cuál será el grado de esos polinomios, vamos a tener una estructura de anillo. De anillo, la multiplicación sería entonces componente a componente, vamos a tener que siempre que tengamos dos splines, si tenemos suavidad R en ellos, si las multiplicamos vamos a tener también suavidad R. Vamos a estar ahí metidos en ese anillo, pero si nosotros restringimos el grado polinomial, vamos a tener espacios vectoriales. Entonces podemos hablar aquí del D, y estos van a ser más o menos los espacios vectoriales de splines que están definidos sobre la partición que yo denoto delta, y cuya suavidad es R. ¿Listo? Hay varias conexiones que se pueden hacer aquí directamente, sobre las que no voy a hablar lamentablemente, pero aquí este anillo que les dije es un subanillo del face ring, que es el anillo de stainless Rainer, o un anillo que trabaja en combinatoria. Es bien interesante ver cuál sería la estructura de los subanillos que se generan tomando un R mayor, porque lo único que se sabe es que este es isomorfo a las funciones que son solamente continuas. Si uno tiene una función continua, o sea C0, pues las que tienen una continuidad mayor van a estar ahí metidas, pero no se sabe cuál es la relación de esto, cómo se pueden describir. Entonces eso es algo que estoy trabajando ahora con mi nuevo estudiante de doctorado, pero es un problema abierto en general. ¿Listo? Ok, pero lo que quiero hablarles más en esta charla es cómo se describe la dimensión de este espacio vectorial acá. Las cosas que van a pasar para trabajar con la suavidad es muy similar a lo que pasa con el teorema del factor, solo que no es el teorema del factor, hay que probarlo, y es que cada vez que tenemos dos polinomios, y estos dos polinomios tienen soporte en dos triángulos, dos tetraedros que se juntan en una carita, la diferencia de esos polinomios tiene que vivir en un ideal. Es similar a lo que pasa con el teorema del factor, solo que aquí vamos en varias variables y no se llama así. Pero entonces vamos a trabajar, esto quiere decir que vamos a trabajar con ideales que están generados por formas lineales a una potencia R más 1. Dije formas lineales, no son formas lineales en realidad, polinomios lineales, pero lo que vamos a hacer es que queremos pasar todo esto a álgebras graduadas, y ahí vamos a hablar de formas lineales. Primero que todo les quiero decir cuál sería, qué es lo que pasa, cambia, yo sabía que esto iba a pasar, ya les comparto de nuevo. Listo. Listo, les quiero hablar un poquito de cuál es el problema cuando tenemos de estas funciones polinomiales a trozos sobre triangulaciones. El problema se remonta a los 70 y hay una fórmula que fue probada en el 79, que es esta que está acá. Es una fórmula que como ustedes pueden ver, se ve fea, pero es combinatoria. Depende solamente del grado, de la suavidad, depende del número de ejes. Estas son las caritas, las caras de dimensión 1. Aquí tenemos las caras de dimensión 0, que serían los vértices, le ponemos este 0 acá para denotar los ejes, los vértices interiores. Y depende también de, esto es una constante. Entonces, básicamente podemos ver que esto es un polinomio de grado 2. Es muy fácil, se ve, y esta es una fórmula que se provoca en general, da una cota inferior para la dimensión de los splines. Todo el mundo cree que esta podría ser la fórmula, sin embargo, déjame ver cómo voy acá, se probó que se funciona si el grado de las piezas polinomiales están bien o un poco alejadas de lo que sería la suavidad. En particular, está probado que la fórmula se cumple si el grado del polinomio es más grande que cuatro veces seré más uno. Luego se mejoró, dice que es tres, seré más dos, se probó con tres, seré más uno para el caso genérico. En un caso en particular, sirve para todos, que es cuando eres igual a uno, cuando eres igual a uno, se sabe que la dimensión con el grado igual a cuatro está dada por esta fórmula, está parado esto. Y se sabe también que funciona, para tomar el er igual a uno y el grado igual a dos, se sabe que eso es cierto para formas genéricas, pero de hecho no es cierto si uno toma una triangulación que no es genérica. yo sé que se paró. Listo. Yo creo que les voy a compartir desde la... Segundo. Démosle un tiempo. El caso es que cuando uno toma polinomios de grado dos que se ve bien fácil y la suavidad uno, en general esa fórmula no da la dimensión. Tenemos este ejemplo aquí que lo apareció en el 75 que es esta triangulación de Morgan Scott, la dimensión que aparece es 6, la que aparece cuando uno aplica la fórmula, pero en realidad si uno escribe esto de una forma bien simétrica la dimensión de hecho es 7. Las cosas combinatorias que pasan ahí son las mismas, tenemos las mismas cantidades de líneas a través de cada uno de los ejes interiores, el mismo número de triángulos, el mismo número de líneas, sin embargo la dimensión es distinta. ¿Listo? Deli, una preguntita, en ese dibujo ¿por qué es que la descomposición no es genérica? ¿O más bien qué significa que sea genérica? Genérica significa que si uno bota los puntos aleatoriamente no van a caer simétricos, ¿sí? Ok. De alguna manera. Esto es muy simétrico, si uno sea simétrico en el sentido de que si uno considera esta línea que no hace parte de la triangulación, considera esta otra y esta otra, esas tres líneas se intersectan en ese punto central. Ya. Y eso hace que haya, que eso, que cambie la dimensión del espacio vectorial cuando uno considera las líneas. Aparece algo que se llama como un vértice fantasma. Ok. Que sea un punto singular, digamos. Sí. Entonces... ¿Y si tú añades y sigues descomponiéndote que algo genérico? O sea, si añades todos los vértices fantasmas que aparecen, pasas de algo no genérico a algo genérico? Si esto se mueve un poquito, o sea, si esto se mueve un poquito, la dimensión pasa a ser seis. Ok. O sea, que tú muevas un vértice en una migajita y se vuelve seis la dimensión y genérico significa que tú puedes como cambiar las coordenadas de los vértices en un abierto y la dimensión no cambia. Ah, listo. Super. ¿Listo? Vale. Ok, entonces está este ejemplo y bueno, hay una conjetura del 2002 por Hal Schenk y Peter Stillman que dice que la fórmula esta de acá, la fórmula grande debe dar la dimensión si el grado es mayor o igual que dos R más uno. pero esa fórmula no es correcta el año pasado, no, el año ya antepasado encontraron un contraejemplo pero sin embargo sigue abierta para genéricas. No se sabe y suena bien fácil de hacer, pueden intentarlo, probar que esta fórmula da la dimensión para splines de grado de grado dos R más uno y la suavidad pues de Cere si ustedes tienen una triangulación genérica. El contraejemplo que encontraron es este, el de la derecha, si uno considera splines de grado cinco y suavidad dos, esta cuestión no da la dimensión. Parece tonto, sí, parece muy fácil de hacer pero se demoraron hartos años en encontrarlo y ya hay un montón de gente trabajando en eso y es bien curioso además, bueno, la conjetura se puede mejorar un poco, sí, y esta sigue siendo una conjetura y pero, pero es bien curioso que este caso acá cuando nosotros vamos y buscamos splines de grado tres y suavidad uno, esta sería la fórmula que queda de simplificar esta largota, ¿cierto? para este caso en particular y esto es válido para las genéricas pero es una conjetura y es un problema abierto encontrar o probar que no es posible encontrar una triangulación para la cual la dimensión esté dada por tres veces el número de vértices externos más dos veces el número de vértices internos más uno más el número de de vértices que son singulares y estos son los vértices los vértices singulares en el caso genérico fue una conjetura por Strank en el 74 y fue probada por Bilera usando álgebra usando álgebra homológica y y pues básicamente esa esa ese método es el que quiero explicarles cómo se trabaja en tres dimensiones hay una conjetura hablando con Whiteley dijo él esta es que Walter Whiteley está escribiendo unos libros este año y dice que en realidad él cree que esto es cierto que cuando uno toma algo genérico y toma el grado R más uno esta la dimensión del espacio de splines ha estado por esa fórmula eso también es algo en lo que pueden trabajar listo bueno qué pasa con espacios qué pasa con particiones en tetraedros si vamos a una dimensión más alta de los complejos impliciales en este caso no hay muchos resultados hay más resultados trabajando simplemente con R igual a 0 y R igual a 1 para R igual a 0 está bien se sabe cuál es la dimensión está por una fórmula similar a las que les mostré anteriormente con binomios y estas cosas es una fórmula combinatoria el otro que tengo ahí cuando eres igual a 1 solamente se sabe cuál sería la dimensión si el D es mayor o igual que 8 estas personas que yo les he nombrado acá aparte de Hal Schenk Peter Stillman Ambilera todos los demás trabajan en teoría de la aproximación y los métodos son distintos a los que yo voy a mencionar ahora son interesantes también pero no les voy a hablar de eso ahora pero todas estas pruebas de dimensión han sido hechas de otra manera usando otros métodos pero que esto solamente se conoce para D mayor igual que 8 hay varias cotas que se conocen pero ninguna de ellas es buena si eres mayor igual que 2 y en realidad lo que pasa es que cuando uno quiere calcular la dimensión sobre los splines digamos splines definidos sobre algo como esto que sería como una generalización del Morgan Scode en tres dimensiones uno tiene que considerar varias cosas primero lo que pasa con teniendo lo que se llama un vértice abierto que sería que no hay vértices internos básicamente que hay un vértice y que todos los tetrahedros están pegados a él eso es este caso y el otro caso es que hay un vértice interior todos los tetrahedros están pegados a él pero lo cubren completamente esos dos casos hay que considerarlos y en realidad si uno quiere encontrar la dimensión acá necesita primero resolver esto y resolver este caso es exactamente lo mismo que resolver el caso para splines sobre triangulaciones en todos los grados resolver esto es exactamente lo mismo que el problema en dos dimensiones este no tanto no es lo mismo pero es bien similar y necesitamos esas dos cosas y esa es básicamente la razón por la cual no hay tantos resultados en tres dimensiones y es porque se necesita saber todo lo que sucede en dos dimensiones sin embargo vamos a ver qué son las herramientas que se usan estas herramientas se usan no solo para el grado tres sino para el grado dos y todos los grados que se les puede perdón dimensión no se usa solamente para dimensión tres se usa dos y se usa para todo lo que se pueden imaginar de ahí para adelante podemos tener entonces lo que vamos a hacer es pasar a al álgebra graduada que les dije vamos a tener particiones en tetraedros pueden ser distintas poliedros pero en este caso simplemente consideremos tetraedros entonces si tenemos solamente un vértice que si tenemos un vértice y todos los tetraedros están alrededor de ese vértice ya sea interno o externo uno puede siempre poner ese vértice en el origen y todos los hiperplanos que van a pasar por ahí van a ser definidos por formas lineales y vamos a tener un espacio con todas las cositas graduadas si ese no es el caso lo que siempre podemos hacer es agarrar la partición irnos a un espacio de dimensión más alta y como hacer el cono sobre eso o sea siempre podemos agregar este vértice acá y considerar la partición en una dimensión mayor y siempre vamos a poder hacer esto de pasar a la algebra graduada asumamos que eso lo podemos hacer listo lo hacemos y eso significa que si queremos encontrar la dimensión de los splines para todos los polinomios de grado menor igual que d es lo mismo que encontrar una de estas dimensiones para polinomios homogéneos de grado d que están definidos sobre esta partición más grande o en un espacio de dimensión más alta o esta simplemente no tenemos que pasarnos a ningún otro espacio listo si podemos hacer eso eso significa que podemos encontrar la dimensión de los espacios de splines como una serie de hilbert la serie de hilbert vamos a tener esta álgebra graduada y la serie de hilbert lo que nos va a dar es cada una de las dimensiones de estas de estas piezas graduadas este no es es este listo lo que quiero hacer es poner todo esto en un complejo y quisiera poner todo en un complejo es decir quiero poner mi partición y de alguna manera decir que sobre la partición tengo polinomios escribir todo eso en un complejo usar la la característica la ecuación de la característica de Boyle y calcular la dimensión necesito que el espacio de splines aparezca en alguna parte como estamos trabajando con particiones en particular con triangulaciones o con complejos simpliciales podemos usar esta construcción y escribir una cadena de complejos poniéndole obviamente tenemos que ponerle una orientación al complejo creo que voy a ir un poco rápido acá yo creo que esto lo han visto en álgebra homológica o no sé lo han visto en topología algebraica pero ok lo que quiero es es lo siguiente creo que aquí tengo un ejemplo lo que quiero es esto si nosotros tenemos una triangulación podemos hacerle una orientación a esto y en cada uno de los triangulitos la orientación va a ser importante en el momento que yo defina estas funciones yo quiero tener algo acá que está asociado a los triángulos estoy en 2D pero traten de generalizarlo se puede generalizar fácilmente si estamos aquí con los triángulos quiero poner aquí los ejes y en el otro los vértices y lo que quiero es tener estas funciones que vayan pues de los triángulos a los ejes y de los ejes a los vértices para ir de los triángulos a los ejes entonces vamos a poner una orientación y por ejemplo si tengo un polinomio acá ese polinomio lo voy a tomar aquí positivo y porque voy en esta dirección pero cuando lo mire por este lado lo voy a tomar negativo de alguna manera listo lo que vamos a hacer es eso vamos a asociar a cada uno de los triangulitos un polinomio en este caso tendríamos cuatro polinomios tendríamos una copia del anillo de polinomios una para cada uno de los triángulos aquí aquí vamos a tomar una copia para cada uno de los ejes y aquí una para cada uno de los vértices interiores que en este caso solo es uno vamos a hacer eso y eso lo vamos a las 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 que las la función que vamos a considerar es por ejemplo si aquí tengo el f g esto se va a ir al f menos g donde este si es este es f y este es g bueno de hecho tengo ahí un error grande porque esto debería ser en cuatro de poner los cuatro f 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 y el f 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 entonces cuando me voy aquí a los ejes el f f un me va a aparecer acá y también me va a aparecer en el 4 cierto pero aquí me va a aparecer con signo negativo y así con los otros no sé cómo escribirlo fácilmente acá pero el el f 2 no aparece no aparecía aparece acá menos f 2 y aquí aparece f 2 y así Bueno, espero que me entiendan, pero hay unas funciones que se definen así, dada esta forma que tiene la partición, y con eso lo que vamos a escribir es el espacio de splines. Ya tenemos los polinomios, pero ahora necesitamos que aparezcan los ideales de alguna manera. Los ideales los vamos a asociar a los triángulos o a los tetraedros, a las caras de dimensión máxima, les vamos a poner cero, y cuando vamos disminuyendo vamos a tener codimensión uno, a ellos les vamos a asociar hiperplanos o les vamos a asociar estas formas lineales. Si aquí tuviéramos triángulos, entonces en este lado vamos a tener ejes, esto significa que esta es mi forma lineal a la potencia de más uno, y así vamos ascendiendo. Cuando llegamos a los vértices, por ejemplo, vamos a tomar todas las formas dileales de los ejes que pasan por ese vértice, o si estamos en una partición de tetraedros vamos a tener planos, ¿cierto? Y todos esos planos los vamos a tomar como generadores del ideal que va a estar asociado al vértice. Si hacemos eso y los ponemos acá, aquí tenemos los triángulos, ejes, vértices, o más, si estamos en una dimensión más alta. Y lo que pasa es que si encontramos el kernel de esta función aquí, vamos a encontrar todos los elementos que van a pertenecer a mi espacio de splines. Eso significa que si yo de alguna manera soy capaz de calcular el kernel de esta función, voy a poder calcular la dimensión del espacio de splines, y ese kernel lo puedo encontrar aplicando la función de Euler a este complejo. Y eso lo tengo más o menos descrito acá. Bueno, aquí están todos los complejos que estoy hablando. Tengo uno para los ideales, tengo uno para los anillos, y tengo el otro tomando el cociente. Aparecen unas relaciones entre ellos, hay unos términos de la homología, que básicamente lo que están midiendo es cuál es la diferencia entre el kernel de la función que va y de la imagen que viene. Esos son estos términos que aparecen acá, y hay relación entre las homologías de aquí y las homologías de este y las homologías de este. Entonces podemos usar esas relaciones y tratar de simplificar la fórmula que vamos a encontrar para los splines. Lo que resulta es esto, si tuviéramos triángulos, al aplicar la función de Euler, lo que tenemos acá es, esta sería la dimensión para los triangulitos, entonces simplemente tenemos la dimensión del espacio de los polinomios, y tomamos tantas piezas, tantas copias del anillo de polinomios como triángulos. Este va con signo negativo al siguiente, porque pues eso viene la función de Euler, tomamos con signo negativo los que están asociados a los ejes, y luego con signo positivo los que están asociados a los vértices, y aquí aparece una homología. La fórmula grande que les puse allá es esta. Esa es la fórmula que todo el mundo piensa que estaba conjeturada, que era la dimensión, pero obviamente hay un término acá que no aparece cuando uno trabaja en estos otros métodos que les digo y que se aparece en álgebra naturalmente. Y este término es el que está molestando y el que no permite que la dimensión esté dada de una forma combinatoria. Sin embargo, pues podemos tratar de explicar cuál es ese término y todos los demás los podemos calcular. Esto es facilito, esto es simplemente cuántos polinomios tenemos en el grado de dos variables, en grado menor o igual que de, o si estamos, sí, bueno, tres variables y solamente miramos homogéneos de grado de. Aquí tenemos algo dividido por un solo ideal, así que también podemos calcular la dimensión, y este pedacito de acá no es tan fácil porque estamos considerando el cociente por un ideal generado por posiblemente varias potencias de formas lineales, así que debemos encontrar una resolución, parece a mí, es ideal, pero una vez encontramos la resolución, todo está divinamente. En 3D pasa lo siguiente, tenemos exactamente lo mismo, solamente acá tenemos un término más porque tenemos tetraedros, entonces vamos tetraedros, triángulos, ejes, vértices, y hacemos la misma cuenta con la función de Euler y tenemos esta fórmula de acá. Dense cuenta que aparte de tener, o sea, tenemos que calcular los términos, pero tenemos dos homologías, esto se me fundió otra vez, tenemos dos homologías que sería este, el H1, el H0 que ven ahí, y tenemos los otros términos. En contraste con el caso anterior, no solamente calcular la homología es complicada, sino que, y bueno, y una es positiva y la otra negativa, cosa que es aún más complicada, no simplemente vamos a obtener una cota superior o inferior, no vamos a saber necesariamente, pero tenemos que encontrar este término de acá. Y ese término es completamente similar al anterior, pero ahora tenemos formas lineales en tres variables, y es un problema abierto en geometría algebraica cómo calcular una dimensión de ese ideal. Es, por supuesto, si ustedes consideran cuatro formas lineales, es aún más complicado, es un problema abierto en general encontrar la dimensión para este tipo de ideales. Lo que les quiero decir es cuál es la herramienta para encontrar, o para trabajar, o tratar de encontrar esa dimensión. Ya sé que se me fue. Nelly, pero es un problema abierto, o sea, en general en geometría algebraica compleja, digámoslo así, o el problema es en geometría algebraica real. No, incompleja. Incompleja, ok. Sí. Hay fórmulas, ahorita hay algunas que voy a poner ahí, pero en general, en general, es un problema abierto. Está solamente resuelto para ciertos casos, cuando el grado, me parece, cuando es R más uno, o no sé, cuando hay una relación, para ciertas relaciones entre el número de variables y el grado. Ok. Pero en general es un problema abierto, y la forma como lo ven, no desde splines, sino desde geometría algebraica, es con unos ideales que se llaman ideales de puntos gordos. Los puntos gordos son los que voy a explicarles muy rápidamente. Si tenemos un conjunto de formas lineales, espérame, déjame llegar acá. Si tenemos un conjunto de formas lineales como las que están definidas por este octahedro, tenemos el plano en la mitad, un plano así, y el otro de frente. Tenemos tres formas lineales, y cada una de esas formas lineales las podemos escribir así, ¿cierto? Bueno, con el LI que está ahí. Y en lugar de considerar eso como una forma lineal, podemos considerar eso como un punto en el espacio proyectivo, ¿cierto? Esos punticos van a ser muy importantes para nosotros, pero igual lo podemos hacer en general. Entonces, si tenemos formas lineales en n variables, podemos tomar los coeficientes y definir un punto. En lugar de buscar la dimensión del ideal generado por las potencias de formas lineales, lo que les quiero decir es que esa dimensión se puede encontrar si buscamos ciertas, si asociamos a estos ideales generados por formas lineales, si asociamos otros ideales que están en otro espacio y que están compuestos por polinomios que se anulan hasta cierto grado en estos puntos. Entonces, tenemos los puntos y a esos puntos vamos a tomar todas las polinomios que se anulan en ese punto, en principio está generado por formas lineales en este otro espacio y quiero considerar potencias, es decir, quiero que esos polinomios que encuentre allá en ese espacio que se anulan en esos puntos, quiero que se anulen hasta cierto grado, hasta cierto orden y quiero tomar la intersección de todos esos ideales, la intersección que encuentro con todos los puntos que vienen de mis formas lineales y eso es un ideal llamado un ideal de puntos gordos y esas son, y hay varias fórmulas que nos ayudarían entonces para trasladar nuestro problema, cuando traslademos nuestro problema de splines, cierto. Ahora bien, para encontrar esta dimensión de los ideales de puntos gordos existe este método que es a polaridad y que en realidad no tengo mucho tiempo para explicarlo lamentablemente, pero es, la idea es considerar dos copias del mismo anillo polinomial y hacer que uno actúe sobre el otro por derivadas, entonces por ejemplo si yo tengo este este y1 hace parte de uno de los anillos del t y yo quiero que t actúe sobre x de tal manera cuando tome cuando cuando tome un polinomio en s lo que quiero es que es que el y1 por ejemplo lo que hace es tomar la derivada con respecto a x1 noten que tengo el mismo número de variables así que todo va a estar bien definido hay que hacerlo formalmente pero realmente lo está y eso se llama hacer ese tipo de cosas esa acción del grupo sobre de este anillo sobre el otro se llama polaridad y se usa para estudiar estos hidales de puntos gordos porque calcular la dimensión nos lleva a considerar simplemente polinomios que se anulan en ciertos puntos y en ciertos puntos son simplemente considerar polinomios que se anulan en en los puntos que vienen de formas lineales cada vez que uno dice que tiene un polinomio que se quiere describir de esta manera como una suma de como una suma de potencias de formas lineales es lo mismo que decir que ciertos polinomios se anulan en esos puntos entonces hay una forma de ir de aquí para allá directa y que nos va a ayudar a encontrar la dimensión de los splines usando los resultados que se tienen de ideales de puntos gordos este es simplemente el resultado donde donde se hace el cambio las potencias no son las mismas si uno quiere considerar digamos si uno quiere tener el si uno toma este n más 1 bueno si uno toma polinomios polinomios que se anulan hasta el orden n 1 más 1 por ejemplo entonces la potencia de la forma lineal está dada por el grado menos sn más 1 entonces no es directa pero sin embargo hay una fórmula que las relaciona y podemos calcularlo de esa manera usando eso entonces uno puede hacerse una idea de cuál es la dimensión de estos ideales que aparecen con los splines estas son algunas una fórmula que se tiene esta es la conjetura en general estaba por una fórmula que no escribí ahí pero hay una conjetura que dice que la fórmula estaba por que la dimensión estaba por esto por esta fórmula se cumple para este caso en particular que estamos en P2 pero no se cumple en general esta fue la conjetura de Fruber y ahora se llama la de esta conjetura de todas estas personas en P2 y hay también una conjetura en P3 que es básicamente esta fórmula F de acá mejorada con otras cosas ¿listo? usando estas fórmulas nosotros encontramos unas cotas para los splines pero como les dije esas cotas no son muy buenas sin embargo usando otras cosas que les voy a explicar en estos minutos se pueden encontrar unas mejores cotas pero lo que sucede es que disculpe deje de regresar acá un segundo lo que pasa es que en realidad las formas lineales que aparecen viniendo desde splines no son genéricas en absoluto realmente esas formas lineales tienen o los puntos que se que obtenemos de esas formas lineales tienen ciertas simetrías que no están capturadas por por las formas genéricas entonces simplemente las cosas que vamos a obtener usando fórmulas genéricas no van a ser muy buenas sin embargo hay hay otros resultados que se tienen para para posiciones específicas o para ciertas configuraciones como las que son las que aparecen en splines entonces las configuraciones que aparecen son como por ejemplo bueno esta que es así bueno esa se puede calcular está también como está calculada antes exactamente pero por ejemplo esta esta de acá pues como pueden ver no es genérica para nada los puntos cada uno de los puntos corresponde a cada uno de los hiperplanos que hay en la partición en la izquierda entonces por ejemplo ahora me perdí ok digamos estas estas dos líneas esta linecita de acá y esta linecita de acá corresponden a los ejes que va uno para arriba y el otro para abajo el eje de arriba tiene cinco hiperplanos que van a través de él que corresponden a esos cinco puntos que tengo ahí y lo mismo para el de abajo y cuál otro el puntico del medio pues corresponde al hiperplano grande que tengo ahí en la mitad cierto y bueno así se construye este grafo estas configuraciones que son bien particulares pero claro digamos yo no me había dado cuenta de eso en el paper anterior en los resultados de las cotas pero cuando cuando uno realmente se pone a mirar cómo son las configuraciones de estos puntos hay unos procedimientos en combinatoria que se pueden usar y estos producen unas fórmulas que dan que dan unas mejores cotas para para la dimensión este es un procedimiento que que se usa teniendo las los grados de multiplicidad que uno quiere para los puntos en este en el grafo entonces esto se llama un procedimiento de reducción déjenme este es el ejemplo para el octahedro déjenme ver mejor el ejemplo para este octahedro pero este es un octahedro genérico entonces si ven la diferencia este es uno que no es genérico y este es el genérico es bien distinto entonces vamos a hacer el ejemplo acá entonces lo que pasa es por ejemplo si consideramos que si consideramos que todos los grados que las potencias que queremos poner son cuatro recuerden que estas no son las mismas potencias de las formas lineales pero están relacionadas bueno supongamos que tenemos cuatro en cada uno de los hiperplanos que queremos que lo bueno que sea cuatro entonces vamos a coger una de las vamos a tomar a escoger la línea cuya suma de esos órdenes sea mayor en este caso es la misma para todos y la suma es 16 y la quitamos y hacemos lo mismo miramos cuál es la línea que tiene los órdenes mayores de nuevo podemos tener eso quitamos esta luego quitamos esta tenemos también 16 pero ya después va a disminuir y lo hacemos hacemos ese procedimiento hasta que lleguemos a cero y pues obviamente no ponemos cero pero paramos antes y eso se llama un vector de reducción con ese vector se puede se probó o está probado que se pueden generar este estas fórmulas por supuesto que los vectores de reducción van a ser pueden ser diferentes y cada uno de esos vectores va a dar una fórmula y cada una de esas fórmulas va a dar una cota superior y una cota inferior respectiva inferior y superior respectivamente para los ideales de puntos para la dimensión de los ideales de puntos gordos y de ahí uno lo traslada a Splans lo que yo quiero hacer y que no he hecho es mirar qué pasa cuando uno pone esas fórmulas y mira cómo mejoran las cotas superiores para Splans es algo que me gustaría hacer o que alguien pueda hacer mirar qué pasa ahí hay otra cosa que se puede hacer y es que uno realmente se da cuenta que el que el momento en el que tiene que calcular estas dimensiones de calcular la dimensión del ideal generado por formas lineales realmente casi nunca pasa porque porque o sea porque hasta cierto o sea a partir de cierto grado uno ya sabe cuál va a ser la dimensión y en los otros grados el grado en realidad es tan pequeño que comparado con la suavidad en realidad uno no va a encontrar ningún Spline ahí que no sea trivial entonces haciendo esta comparación y ahí se usan otros resultados otros resultados de esta constante de Walshmit uno puede mirar exactamente cuando no exactamente pero sí decir más o menos para qué grados existen o uno o de hecho este ideal es todo el anillo y entonces uno puede mirar bueno en realidad hay grados que a mí ni siquiera me interesa calcular todo ese o hacer todo ese procedimiento para encontrar cotas para el ideal porque en realidad el ideal no va a aparecer listo haciendo eso y estudiando cada uno de los casos que les dije anteriormente para el caso de las de un vértice y que los tetraedros estén todos alrededor pero que sea externo y el otro que es un vértice y todos los tetraedros alrededor y el vértice está interno son los dos casos se pueden asociar dos fórmulas esta que está acá y esta otra que está acá son muy similares muy similares no son iguales y se obtienen de manera distinta y esa es la razón de ponerlas ahí distintas esto estas fórmulas vienen de las de los mismos términos que usamos en dos dimensiones esto viene de la resolución del ideal y los otros son simplemente los binomios que vienen de del anillo de polinomios y y bueno con estas con estos resultados sabiendo que en algunos casos conocemos conocemos la dimensión de los puntos gordos y en otros casos en realidad no las necesitamos aquí tengo esto de acá es una es una cota inferior sobre la dimensión de los splines y esta da la dimensión de los splines siempre y cuando el D sea mayor o igual que 3R más 2 que está relacionado con todas esas conjeturas que les dije al comienzo y todos los resultados que se tienen para el trazo 2D 3R más 2 en realidad no es ninguna sorpresa listo hay otras cosas que hay que analizar que no vienen directamente hay que hacer ciertas cosas cuando el número de hiperplanos es mayor que 6 y las cosas cambian si los hiperplanos el número de hiperplanos es 5 o 4 que se encuentran en un vértice pero esas cosas se pueden manejar se pueden hacer hay una generalización de cosas que se hacen en 2D que consiste como en contraer ejes es muy bonita inductivamente contraer ejes eso se puede hacer también en 3D y haciendo eso se puede mirar o se puede analizar cuál sería o qué pasaría cuando el grado polinomial es pequeño más pequeño que esto bueno y juntando todo eso las cosas que se tienen para para los para los para los tetrahedros con un solo vértice interior o si se pueden juntar todos esos resultados y se puede tener una nueva cota para todos los splines que se pueden definir sobre particiones en tetrahedros para grado suficientemente grande la conjetura que tenemos es que el grado tiene que ser simplemente más grande mayor o igual que 8R más 1 básicamente está está probado pero también tenemos aparecen números muy grandes esto es comparando los resultados que nosotros tenemos con estos otros métodos que les dije que no les iba a explicar hay gente que probó otras fórmulas y pues es curioso ver cuál es la relación entre las dos y los términos que siempre son más complicados de calcular son los constantes sabemos entonces tenemos un grado que de hecho la dimensión estaba por un polinomio de grado 3 conocemos cuál es el coeficiente el grado 3 grado 2 grado 1 y lo que es desconocido es el término constante pero bueno pensamos que es este y creo que aquí termino estos son los dos papers que tengo el primero tiene los resultados para cuando uno considera solamente un vértice es mucho más teórico que el otro aunque el otro es mucho más general pero es mucho más teórico porque usa todos estos resultados que les dije de la constante y se usa también esta inducción de contraer ejes o bueno hiperplanos cosas así y el otro es el que pega todas esas cosas juntas y lo compara con resultados que se tenían en teoría de la aproximación entonces esto es mucho más algebraico el otro es mucho más aplicado pues no aplicado pero pero es una aplicación de las cosas algebraicas del primero el solo bueno él es el de que aparece en las en las slides este es Michael está ahí visitando Swansea y tengo una posición de postdoc abierta para trabajar en este tipo de cosas en particular en estas estos son los splines que no les expliqué se pueden dar cuenta que no se los expliqué porque en realidad uno podría construir este tipo de cosas considerando una portición en poliedros uno tiene que tomar paches y pegarlos no parchecitos entonces la construcción es distinta pero en realidad es para trabajar en splines en estas en algunas de las preguntas que les dije y cualquier otra pregunta relacionada y eso sería todo y muchísimas gracias por invitarme bueno muchas gracias Nelly por la por la charla no sé si alguien tiene alguna pregunta para Nelly algunos de los participantes algunos de los estudiantes yo quería arrancar con una preguntita pero pues tal vez la diapositiva está mucho antes pero ah no mentiras tal vez tú la tienes un poquito un poquito ya el puro final cuando tú estabas explicando que había dos casos para analizar uno era el punto estrella interna y el otro era el punto estrella que se encontraron en el borde ¿cierto? sí tú haces esa reducción porque hay cierta como aditividad que tú puedes calcular o sea March mi pregunta es si tú tienes una descomposición entre traeros que se puede que se puede descomponer un poquito más ¿hay alguna relación entre la descomposición original y la descomposición cuando haces más más fina la descomposición o no? pues las descomposiciones que yo he considerado que creo que se considera en general son solamente como estos dos tal vez o sea simplemente es tratar tratar de buscar la cuestión bien local cuando se tienen dos tetraedros en realidad la cuestión está resuelta porque simplemente hay un solo ideal que está ahí y el ideal está generado por una sola forma lineal entonces no hay problema el problema resulta cuando hay muchos más y todos están pegados al mismo vértice entonces eso es naturalmente el primer paso ahora bien las cosas se complican cuando uno lo cierra que sería este caso de la estrella cerrada pero esos serían los dos casos y después uno puede saltar a los demás ok y digamos tú dijiste que cuando estás usando esos métodos homológicos aparecía de manera natural la dimensión de una homología de grado cero ¿cierto? que era la que sí cuando tenía la fórmula después de hacer todo el cálculo homológico ¿esa dimensión digamos que aparece por el método algebraico pero tiene alguna interpretación geométrica en términos de la forma como escoge la descomposición a mí me parece curioso solamente hay una cosa que me parece curiosa y es cuando me dices cuando escojo la partición la partición está desde el comienzo y yo no la puedo cambiar y efectivamente ese término tiene mucho que ver con cuál es el embedding que uno hace claro si uno considera la partición así como partición sin considerarle sin ponerle los vértices ya como tal eso sería más como el caso genérico pero claro esta partecita de acá depende de la geometría que tenga la partición ¿pero qué tipo de invariantes geométricos estás analizando ahí? en este caso esta esta homología aparece de tomar el déjame ver si está aquí ¿dónde está el J? este bueno no están dos pero bueno es un cociente que viene dado por tienes arriba un ideal que está generado por todas las formas lineales que se cruzan en un vértice y abajo tienes tienes todos los que vienen de esta de los ejes las o sea lo que interviene ahí son los los generadores del ideal cuáles son los slopes los las pendientes de esas líneas ahí tienes que mirar cuáles son los que eso te genera y cuáles son las relaciones entre los entonces eso se pone eso se puede poner una matriz bonita que fue lo que se hizo que se hace para para este ejemplo en la en el donde lo tengo atrás el el contraejemplo este que les mostré acá se me perdió en este contraejemplo ellos lo analizan bien puntualmente se escribe la matriz uno uno sabe cuál es la resolución de los diales así que uno sabe cuál es el grado de los y uno y uno lo que tiene que analizar es es la relación entre los en este caso en particular de los de simplemente de los de los pues de los tres vértices interiores pero los que están relacionados son los que vienen de la de la de la función de los que vienen del anillo de los ejes pero que vienen y están asociados a los ejes totalmente internos porque los otros se pueden cancelar en el cociente pero entonces uno tiene ahí unas unas ecuaciones de esas líneas que son los ejes totalmente interiores y como están pegados en un vértice uno tiene que mirar cuáles serían los CCGs que le resultan de esos otros CCGs que ya miró ok y la última pregunta que tenía es un poquito más pues más casual y es como hay métodos computacionales para para intentar ver si las cotas o sea si las conjeturas que tienes para las cotas son ciertas o sea quiere decir como tenemos muchos ejemplos no puse las tablas porque me pareció aburrido pero si hay muchos tenemos estos 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 muñequitos que les puse acá al comienzo este toro esta como triangulación del toro este otro y lo que pasa y es sorprender este es que en realidad la fórmula que nosotros encontramos da la dimensión exacta ok o sea pero claro habría que probarlo pero da la dimensión exacta y a veces también lo que sucede es que esa esa fórmula no sirve como una cota inferior cuando el grado es muy pequeño sin embargo en esos casos no hay splines los únicos que hay es un polinomio global y eso también lo vimos computacionalmente todas las veces que esto no era no estaba dando la dimensión la dimensión exacta de hecho lo que sucedía cuando uno calculaba la dimensión exacta es que la dimensión exacta era simplemente la dimensión del espacio de los polinomios entonces sí está hay un paquete en Macaulay en Macaulay 2 donde tenemos todo esto el problema es que pues hay simplemente ejemplos no está como automatizado no es que tú puedas decir bueno ay si no no es que se puede hacer automático o sea no si se puede si se puede se puede poner o sea lo que tienes que poner ahí son cuáles sería cuál es como la combinatoria todo esto es genérico lo que estoy diciendo en 3D es genérico entonces tendrás que decir los vértices y cuáles son las caras que esto define y darle toda la la información combinatoria y eso te da eso te da cuál sería la cota y cuál sería la dimensión exacta y la compares hay otros métodos esto es esto es algebraico pero esto es Peter Alphard y Peter Alphard el que aparece por ahí en uno de los resultados en las conjeturas él tiene un ¿cómo se llama? un programita donde donde uno puede hacer estos cálculos ellos usan unos métodos que se llaman los métodos de ver esta imbeciera y es un método distinto pero eso también calcula la dimensión exacta para cuando tienes casos particulares es decir cuando hay caso cuando es un caso en particular tú simplemente puedes ponerlo en un en Macaulay y dos o puedes ponerlo en o calcularte una base de Grotner bien grande y eso te va a dar la dimensión de los splines seguro bueno depende de la base de Grotner cuánto se muere pero eso seguro te va a dar el problema es que a uno le gustaría tener esto en una fórmula y pareciera que se pudiera hacer o que al menos uno pudiera decir cuándo la fórmula es combinatoria o cuándo no ok bueno ¿hay más preguntas? por ahí listo pues si no hay más preguntas entonces no me queda más que agradecerte Nelly por la charla a los estudiantes pues ya saben que pueden volver a ver esta charla cuando quieran va a estar disponible en la página y si quieren trabajar en las preguntas que puso Nelly durante la charla también estaría buenísimo y les quiero un correo a ella entonces Nelly muchas gracias por aceptar la invitación y pues de nuevo muchas gracias por la charla no muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno si no o sea son problemitas que se pueden trabajar desde pregrado o sea son fáciles de plantear listo pues entonces nos vemos a Lidia Chao Nelly